Preferimos experimentar, arriesgarnos y, por supuesto, equivocarnos. Siempre que afrontamos una nueva partitura, lo hacemos con intensidad, aportando todos nuestros conocimientos y toda nuestra paciencia para repetir una y otra vez hasta sentirnos satisfechos. Siempre miramos hacia adelante, sin miedo a las posibles dificultades de la extensa partitura que es la vida. Alrededor, siempre encontramos a alguien que nos acompaña, nos ayuda. Nos da cariño, nos corrige, nos enseña las posibles opciones. Nos da la mano para levantarnos cuando nos tropezamos, porque somos jóvenes y tenemos mucho tiempo para tropezarnos y levantarnos. Somos el futuro y, por supuesto, un espléndido futuro. Hemos aprendido a alcanzar metas que nos parecían imposibles. Si somos capaces de actuar en nuestro camino con los valores aprendidos en la orquesta, nunca nos rendiremos. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.